¿Puedo hacer estas cosas? ¿Dito siquiera salvo? ¿Dito? ¿No, Dios siquiera para los que yo no... ¿Dito siquiera para el pueblo? ¿Dito siquiera para el pueblo? ¿No? No hay ningún efecto que yo le tengo a la tarde ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? y y y y y y y y y ¿Qué es el día? ¿Bukas? Tignan si bien. Umaga, umaga. Bukas. H. Bo. ¿Panohorin muna si Angelang Sumayaw? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo basar mi chapa? ¿Puedo? 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 ¿Puedo?